Vamos a bajar el fuego y voy a agregar azúcar, ¿sí? Azúcar común, bueno, vamos a ir incorporando. Importante para hacer el escaramelo, yo voy a explicar todos los tips para que le salga bien. Pero si se quema, les pido disculpas, vale la intención. Bueno, primer tip, la calidad del azúcar. Yo sé que cuando uno va al súper, encuentra un montón de marcas, un montón de cosas, pero la calidad del azúcar es importante, ¿sí? Así que por favor, una calidad intermedia porque si es un azúcar bastante común, la molienda en sí del azúcar afecta también lo que es la realización del caramelo, tiene mayor agregados para hacer lo que es la parte de la refinación. Entonces todo eso va a afectar el resultado final del caramelo. ¿Qué sartén vamos a tener que utilizar? Bueno, vamos a tener que utilizar una de acero en lo posible. ¿Por qué? Porque el acero es como que ayuda a que el caramelo se realice con mayor velocidad, que no tenga ningún tipo de contaminación, y la terminación es mucho más delicada en lo posible. Si tienen aluminio, se puede hacer, sí, también se puede hacer aluminio, obvio que sí. Pero bueno, mi recomendación que sea de acero. Y no la mía, sino de un experto en el arte del caramelo y chocolate también, que fue Roberto Goni, que me dio una clase magistral de trabajo con chocolate. Así que en lo posible, no revolver el caramelo, dejar que se haga en la sartén. Voy a subir el fuego, espero que no se me queme, ¿eh? Lo que tiene el caramelo es que uno tiene que estar encima. No es que puedes ir y abandonar el caramelo e ir a charlar con amigas, no. Uno tiene que estar encima porque cuando menos te das cuenta, el caramelo se te quema. Así que imagínense que es terrible. Me pregunta Juan Kichu, ¿Quién ganó la cocina? El ganador lo subí en mi historia, en mi fanpage, que es donde estoy haciendo el vivo ahora. La verdad que estuvo muy peleado el sorteo, porque hubo un montón de personas que participaron. Y encima, había gente que no seguía a la distribuidora de Izar, o que no me seguía a mí. Así que fue bastante peleado el sorteo. Es más, subimos el videíto del ganador. Así que Dios quiera que el ganador se ponga las pilas y se contacte con la distribuidora. Que creo, suponés que ya se habrá comunicado. Pero bueno, para la alegría de todos, la verdad que fue un hombre que ganó. Rarísimo, pero bueno, sí ganó. Y estuvo muy peleado el sorteo. Así que en mi historia subí todo lo que es el video con la persona que ganó. Que fue, como se dice, recibió la cocina, que estuvo increíble. Pero no se preocupen, ¿eh? Hay que haber más sorteos y más premios, porque de eso se trata. De siempre dar cariños para todo. Bueno, ¿ven cómo se va durando de a poquitito de caramelo? Eso es más que importante porque se está haciendo de a poquitito, ¿sí? Vamos a tratar de ir apenas mezclando. ¿Para qué? Para ayudar a que tenga, como se dice, un dorado y una cocción pareja al caramelo. ¿Por qué? Porque si yo dejo que se me haga solamente un costado, soné. Se me quema y después no hay tutía, no hay vuelta atrás. Entonces, cuando un caramelo se quema, aunque cueste reconocer, ya no sirve. No es que podés quemar un caramelo y decir, bueno, no importa, lo pongo igual. No, ¿por qué? Porque el caramelo quemado tiene un gustito amargo y ese gustito amargo no se disimula con nada. Así que, por favor, si se les quema caramelo, no es delito ni mucho menos, simplemente hay que ir descartando. ¿Ven cómo yo lo voy revolviendo? Pero no con una cuchara, ¿eh? Ni mucho menos. Lo voy revolviendo con el mismo caramelo para que se vaya integrando todo. ¿Ven qué lindo colorcito dorado ya tiene? A mí me encanta así. Pero bueno, si le quieren, le pueden dar un toquecito más. Y yo me voy a arriesgar y le voy a dar un tono más quemadito al caramelo, más doradito, hermoso. Porque soy terrible. Ya sí me aseguré el cielo. Pero bueno, yo le voy a poner un poquito más porque quiero que tenga una presentación de lujo. Caramelo yo lo pongo muy poquito. En realidad tienen que hacer el doble si quieren. Pero yo le voy a poner un poquito menos porque no somos muy dulceros. Pero este postre queda espectacular. Así que vamos a ir, miren, acá ya está, ¿eh? Miren qué lindo. Vamos a agregar el recipiente acá. Voy a bajar el fuego. Y voy a hacer un baño con todo el caramelo. ¿Ven? Yo acá tengo un molde de acero de mis amigos de Ollas Queen. Y lo utilizo para todo, ¿eh? Bien, entonces yo este molde lo puedo utilizar para cocinar, lo puedo utilizar para colocar el caramelo, para todo. Entonces yo voy a colocar el caramelo y ya lo voy a dejar a un costadito. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué hago con esta sartén? Agua caliente, dejamos que se remoje y el caramelo se te desprende solo, ¿eh? Nada de estar tirando la sartén o renegando. Agua caliente, se te desprende solo el caramelo y listo. Ya está. Lo voy a apoyar acá hasta mientras. Y mientras tanto vamos a pasar a esta ollita mágica. ¿Qué tengo en esta olla? Esperen apagar. Ahí está. ¿Qué tengo en esta olla? Tengo leche. Lo que voy a hacer con la leche es una emulsión. Voy a agregar esencia vainilla. Yo tengo la que es la esencia líquida, pero si tiene una vainillita en sus casas, bienvenida en seda, ¿eh? Todo suma. Para evitar que se queme la leche, voy a agregar azúcar. ¿Cuánto voy a agregar de azúcar? Y es más de gusto de cada uno. Yo voy a agregar media taza. Porque me gusta que sea dulce, pero rico. Pero no ese dulce que te empalaga, que decís, ay, no puedo comer más, ay Dios, tengo una hiperglucemia. No, un dulce suave. Así que con media, tranquilamente, con media taza de azúcar va a estar súper bien. Y vamos a ir integrando el azúcar con la esencia de vainilla y el litro de leche. Obviamente que todos los ingredientes están en la parte superior del video. Así que espero que compartan. Así ya un montón de personas. Y bueno, sigo haciendo vivos y sigo entregando también premios. Así que bueno, vamos a ir integrando. ¿Cómo nos damos cuenta que está emulsionada la leche con la esencia y con el azúcar? Pásico. Sacamos el batidor y tenemos que dejar de sentir esos ruditos como piedritas con vainilla. Bueno, eso va a ser el indicador de que la leche está. ¿Se puede agregar después el azúcar? Porque me olvidé. Sí, se puede agregar. Pero si vos agregas antes el azúcar, te asegurás que nunca se te queme la leche. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno hace la crema pastelera y pone a calentar la leche, si querés evitar que se te queme la leche, le pones un poco de azúcar, apenitas, y no saben qué bien queda. Mira, nunca se te quema. Así que vamos a ir integrando los tres ingredientes. Miren qué fácil que es. No necesitan horno y queda un postre increíble. Gracias por el piropo, por el peinado. No me lo pude recoger porque tengo el pelo muy cortito, pero prometo mañana hacerme un recogido con los pelos bien tensos y no se ve nada. Pero sí, me tuve que cortar las puntas porque están súper quemadas. Como estoy todas las mañanas en un IFE, la realidad es que todos los días me lavo el pelo porque tengo fijador o porque me hacen algún peinadito lindo. Y bueno, como todos los días me lavo el cabello, me quedan como bastante las puntas quemaditas. Entonces dije, no, no puedo postergar. Hace dos semanas vengo. Ay, que después voy a ir, después voy a ir, después me voy a cortar las puntas hasta que no fui. Y bueno, me decidí, me fui a cortar las puntas. Así que estoy chocha y contenta con mi pelo que está súper cuidado, saludable. Le mando un besito a la peluquera que me salvó las papas que se portó de ochenta mil porque me quedó hermosa. Así que, y a Lu, que también me maquilló, que es la maquilladora del canal. Así que todos los días, de diez a doce, estoy en un IFE. Un IFE tiene la señal en todo lo que es la televisión digital abierta. Bueno, busquen un IFE que tiene una programación que es para todas las familias y se los recomiendo porque ustedes tranquilamente pueden dejar la tele prendida y nada, pueden quedarse tranquilísimos porque es una programación para todas las familias. Te brindan tips, consejos, tiene programas juveniles, de noticias, está muy bueno. Así que televisión digital abierta, busquen un IFE y ahí está toda la hermosa programación. Y si no, también lo pueden ver por la aplicación, por el canal de YouTube, tienen una página. Así que muchísimas gracias por acompañarme porque eso es gracias a ustedes y estoy como co-conductora también acompañada de Dani que es una hermosa compañera, súper cálida, así que ni se imaginan el programa que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de diez a doce. Bueno, basta de chismos. Estoy poniendo un litro de leche, media taza de azúcar y esencia de vainilla. Ya está a punto de hervir, ven que ya está por superar los cien grados. Bueno, ¿cómo hacemos ahora? Vamos a bajar un toquecito la potencia de la leche, vamos a ponerlo más bajito, medio, y voy a sumar la sémola. ¿Cuánto voy a sumar de sémola? Una taza como mucha. A mí me gusta que sea un poquito como un budín de pan la consistencia, pero si querés que sea un toquecito más como flan, vas a poner menos una taza. Si querés que sea como un budín de pan, una taza. Si querés que sea más como un flan, un poquito menos, ¿sí? Esa es la cantidad. Vamos a agregar la sémola. Yo ya tengo uno más consistente como un budín de pan. Vamos a hacer uno como flan, para que toda la familia se quede contenta. Esta es una sémola fina, tiene un refinado del trigo, que es increíble. A mí me encanta, también hago fideos con sémola, así que quédense tranquilos, que también voy a enseñar esos fideos con sémola sin huevo. Y queda riquísimo. Bueno, y ahora vamos a incorporar lo que es la sémola en forma de lluvia. ¿Vieron cómo la ponen? Bueno, lo vamos a ir incorporando. Miren qué fácil. En forma de lluvia vamos a ir batiendo. ¿Por qué vamos a batir? Porque queremos que no se haga grubo, así que súper fácil. Vamos a ir incorporando en forma de lluvia la sémola. Ya fuego más bajito. Y vamos a ir incorporando la sémola en forma de lluvia, revolviendo para que no se formen grumos. Que no quede nada. Una vez que hacemos esto, lo que vamos a hacer es dejar que se cocinen de fuego. ¿Cuánto? ¿40 minutos? ¿80? No. Apenitas un minuto. Así de fácil es, ¿eh? ¿Ven cómo no se forma grumos? Está genial. Este va a salir más cremosito. El que tengo atrás salió un poquitín más sólido como un budín que me gusta, porque después le voy a agregar dulce y no saben qué rico que queda, ¿eh? Está increíble. Quizás algunos dicen, pero la sémola debe tener un gusto horrible. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario porque es muy, pero muy rico. Es muy versátil. Esto es dulce hoy, pero también se puede hacer gnocchi, fideos, de todo. Es muy rica la sémola. A mí me encanta. Una vuelta recibí, no le miento, 4 bolsones de sémola, robozador, saborizado, como un todo. Como 40 kilos. Y encima la dueña, de bueno, de exclusivo, también me había regalado la misma cantidad de mercadería y más plata en efectivo para sortear. Y bueno, creo que pasó un año, un año y medio. O dos, creo. Pero estuvo genial el sorteo, ¿viste? Estuvo muy lindo. Bueno, ¿pasó el minutito? Ya está. Acabamos el fuego. Vamos a pasar acá. ¿Están conflando la cámara? Sí, papito, revolve, revolve. Ahí está la cuchara de madera, papá. Porque me quedó el estofadito también. ¿Me veo bien? ¿Está bien el molde? Sí, listo. Lo que voy a hacer es... Con paciencia y con amor vamos a ir colocando la sémola sobre el molde, obviamente, con caramelo, ¿sí? Voy a buscar. Vamos a ir colocando toda esta riquísima mezcla que tiene el perfume de la esencia, que tiene el dulce del azúcar, que tiene el plus de hacer una receta que creo que más de uno tendrá muchísimos recuerdos. ¿Qué pasa, bebé? Es que te quedaste cuando dijiste que yo estaba viendo la tele cuando estabas peinando de pepona. Ah, estabas peinando tu pepona, Agus. Te equivocaste. Ay, perdón, bebé, pensaba que estabas viendo la tele, mi bebé. Después se te dice el dedito de que no. Bueno, mamá se confundió, Agustinita. Perdón, perdón. Bueno, mi amor. Miren cómo vamos esparciendo esta riquísima mezcla. Muy, pero muy fácil de hacer. Menos de 10 minutos tenemos un repostre, ¿eh? Increíble. La vamos a ir acomodando, sentando ahí con la espátula. No saben lo delicioso que queda. Mañana, día de las suegras, ¿eh? Así que espero que saluden todos a sus suegras. Les manden un presente, un ramo de flores, un mimo doble, ¿no? ¿Por qué no? Que es el día de las suegras. Qué cosa, ¿eh? ¿Qué le van a regalar a sus suegras? Yo a mi suegra la vi una sola vez. Aquí les mando un besito enorme, un encanto. Así que creo que me gané la lotería porque es súper amorosa. Ahí vamos con el postre. Así como está, dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que esté frío, hasta que disminuya la temperatura del molde. Una vez que ya no está más calentito, este está que pela, lo vamos a llevar al frío, a la heladera. ¿Cuánto tiempo? Dos horas, tres horas, depende mucho la heladera. Pero es importante que disminuya la temperatura de este molde cuando esté fuera de la heladera. ¿Por qué? Porque si nosotros lo mandamos caliente, solo exigimos a la heladera y tranquilamente se nos puede quemar. Así que, tranqui. Así como está, heladera. Voy ahora a mostrarle cómo queda. Terminada. Esta es cativecita, ahí se engaña pichanga. No esperé a que se haga, porque soy muy ansiosa. En realidad esto se tenía que asentar más y tenía que dejarlo mínimo dos horas. Pero yo soy imposible, soy muy pero muy ansiosa, así que imagínense cómo lo saqué antes. Pero quiero que vean cómo queda. Con un litro de leche salió todo esto enorme. Ay Dios, está re tiernito. Bueno, está un poco tibio todavía. Pero es muy pero muy fácil de hacer. Riquísimo. No quiero que se me rompa. Y el saborcito que queda de la esencia es muy pero muy rico. Amén.